Música Jueves de la semana 32 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículos 20 al 25 En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió El reino de Dios nos llegará aparatosamente No se podrá decir está aquí o está allá porque el reino de Dios ya está entre ustedes Les dijo entonces a sus discípulos Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán Entonces les dirán está aquí o está allá pero no vayan corriendo a ver pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo así será la venida del Hijo del Hombre en su día pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una de las curiosidades más comunes es la de querer saber cuándo va a suceder algo tan importante como la llegada del reino En tiempos de Jesús muchos pensaban que el reino de Dios era cosa del futuro y se instauraría en un abrir y cerrar de ojos por lo que todos podían ver en el acto desde el sometimiento de los pueblos paganos la soberanía de Israel sobre las naciones y la destrucción del mal en todas sus formas Jesús aclara que el reino de Dios no llega aparatosamente y que el reino de Dios está entre ustedes que el reino de Dios ya ha comenzado que es una realidad que se va manifestando de modo escondido y progresivo y que se hace presente ante los mismos ojos de los que interrogan a Jesús en multitud de signos los leprosos son purificados los pecados son perdonados los enfermos son curados los muertos resucitan se ha de buscar en la verdad de la vida honrada y justa de cada uno donde está Dios donde se cura el mal y el dolor donde se imparte felicidad a la gente donde se contagia bondad donde se da paz, alegría y felicidad por lo tanto hay que saber leer los signos de la presencia del reino no hay que preocuparse ni creer en profecías y en falsas alarmas sobre el fin cada uno deberá estar empeñado en ayudar a experimentar a otros la acción del reino que ya está actuando tal como lo hace la levadura en la masa los farises todavía no aceptan que en Jesús se esté inaugurando el tiempo del reino de Dios ellos mantienen la expectativa de un Mesías glorioso investido con todo poder Jesús no sólo declara que el reino ya está actuando sino también que el Hijo del Hombre es quien ha inaugurado ya este adueñimiento del reino este reino es imprescindible ya está actuando en la iglesia en su palabra en los sacramentos en la vitalidad de tantos y tantos cristianos que han creído en el Evangelio y lo van cumpliendo ya está presente en los humildes y sencillos y reventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos en los que han tenido su encuentro con Cristo se convierten y lo aceptan como su Señor e hicieron del amor y la misericordia la base de sus relaciones humanas deseamos que Dios reine el reino está pues entre ustedes o bien en medio de ustedes y es que el reino es el mismo Jesús que al final de los tiempos se manifestará en plenitud pero que ya está en medio de nosotros y más para los que celebramos su Eucaristía el que me come permanece en mí y yo en él que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga bendiciones